Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, es una bendición. Nuestro gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional que preside el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo entregó 25 sillas de rueda a igual número de personas. El problema de amputación de alguno de sus miembros inferiores y alguna otra discapacidad que le impida de ambular por sí solo, o sea, que pueda caminar o valerse por sí solo. La promotoría solidaria llevaron a cada casa las sillas de rueda, la juventud sandinista colaboró muy atenta para llevar alegría a los hombres y mujeres de Masaya. Gracias primeramente a Dios y después a nuestro comandante, que él es el único que ha hecho esta restitución de derechos en Nicaragua. Ningún otro gobierno se había preocupado por nuestros ancianitos, por nuestros jóvenes. Las personas que recibieron las sillas de rueda junto a su familia daban gracias a Dios por el regalo que llegó de parte del gobierno que encabeza el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Nosotros nos sentimos alegres y contentos porque lo vamos a dar a él en su silla. Bien pues por lo que está haciendo el gobierno, siento agradecido y que siempre siga apoyándole al pueblo. El total de sillas de rueda entregadas en el departamento fueron 25, 15 en el municipio de Masaya, 4 en Nindiri, 3 en Tisma e igual tanto en Nikinomo.